Hola, clase. En amartes, nuestra clase estuvo diferente. Primero, el grupo llegó tarde. Hicimos un buen trabajo de enseñarles la lección en un poco tiempo. Aprendieron rapidamente. El grupo era nuevo. Tyler y yo no enseñamos porque ellos no tenían el correo electrónico. Ajudamos a Hunter y a Trevor a enseñar cómo crear un email. Tyler y yo ayudamos a los hombres porque nuestra lección era demasiado para ellos. Las personas estaban muy confundidas porque no usaban la red. Un hombre solamente usa Facebook. Possible que él tenga un correo electrónico. Finalmente, todos los hombres entendieron y tenían correo electrónicos. El jueves enseñamos a María y a Edgar. Nuestro tema era enviar, comprobar y recibir correo electrónicos. Queríamos construir sobre la primera lección. Nuestra situación de CBL fue bien. Usamos PowerPoint. Había solamente dos personas fue muy fácil. Ayudé a María. Era el segundo lección para María. María había guardado su contraseña y correo electrónico, pero no Edgar. Tyler le ayudó a ese correo electrónico nuevo. María y yo practiquemos mucho. Yo comprendía las instrucciones y hacía muchas preguntas. Entiendo las instrucciones rápidamente. María y yo hablamos un mezcla de español y inglés. María prefería inglés, pero yo preferiré español. Cuando no entienda español, se ayudaba. No recuerdo palabras específicas necesito. María no hacía preguntas hasta que yo preguntaba, ¿tienes preguntas? Fue difícil recordar aspectos básicos de correo electrónicos, porque el lenguaje era español. María no usa la red muchos, pero le gusta la computadora. Fue fácil enseñar la lección. Estaba nervioso porque no me gusta hablar en frente a mucha gente. Me alegro que solamente vinieron dos personas. María y Edgar fueron muy simpáticas conmigo y con Tyler. No se enfadaron cuando no les comprendemos. Edgar trató de darme una lección de español. Le dije a Edgar una historia de mi madre en Guatemala. Es muy interesante y divertido hablar con Edgar. Para los grupos recomiendan practicar el uso de la red en español antes de su presentación. No comprendí palabras algunas de español en la red. Usar la red en español es mucho más difícil que en inglés. ¡Mentuvieron la cama y continuaron! Las personas eran muy simpáticas.